Ya, parte número 8. Bueno acabo de grabar para que ustedes no vean que grabo y bla bla bla, vamos a salir de la mansión, al fin, al fin, para salir al patio, vamos a salir al patio, hay hartas cosas interesantes fuera de la mansión, sé que aquí la puerta se va a romper, creo que se puede pasar como 3 veces, después se rompe, pero después va a arreglar la regla. Barri es como el arregla top, tipo de carga fenomenal, estupendo, mosca, el calor aquí, aquí el perrito, toma perrito, tengo que dejar el objeto que me dio Kingston Head. Después hay que sacarlo, pero abrimos la puerta hacia el patio, ya, que increíble tiempo de carga, de hecho aquí no hay carga, el Genki carga muy rápido, ya, aquí tenemos dos salidas, por aquí la puerta grande y la puerta chica, ya, una cosa roja. No, no, una batería. Ah. Sí, esto déjame responder, sí. Vamos por la puerta chica primero. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que tenemos que sacar primero. Vamos a ver a Elisa por primera vez. ¿Elisa? No a Elisa. A Elisa. Elisa, sí, claro. La que tiene el virus Nemesis. La que tiene el virus Nemesis y varios virus más. Pero por así decirlo sería como la primera, con el virus Nemesis que nos enfrenta. Sí. A ver. Ah, como se pega esta parte va a ser complicada. Ya. ¿Va a chuntarte? Sí. La cosa es que los perritos que están ahí tienen que mirar hacia afuera, o sea. Hay un portón más adelante, y si los perritos te miran, no pueden entrar. Aquí un pequeño video que... Parry responde, Jill, y bla bla bla. Y dice, Jill, sal de la mansión, y bla bla bla. Ya. Aquí está. Tengo que mirar a la A. Fuck. Ah. Ah. No, pero ya no. Ah, sí, era por allá. Bueno. Ya. Bueno, bien que ha endoxidado. Mi mente me decía que era para la E, pero el dedo está acostumbrado a dejarle la N. El instinto gamer. Sí, pero de lo resto, yo no estoy jugando, por eso estoy conversándoles. Ah, se me olvidó sacar la magna. No importa. Después ustedes ven guiados. Mira, por aquí se saca la magna. Busquen guiados de cómo se hace. Por ahora, esta guía es como completar el juego. Esta guía es completar el juego. Es que tengo un lance de la nazca, chico. No, mira, en el segundo piso de la mansión, en la zona nor-este, ya, hay una habitación donde hay una mezcla de abeja. Una mezcla de abeja, una abeja falsa y un gancho. La abeja falsa la mezclan con el gancho y la ponen en el cuadrito con los ganchos. Ya, o sea, sí, con los ganchos. Y la abeja real la dejan donde están los animales reales. Ya, al hacer eso apretan un botón y le va a salir una cresta del viento, se llama Winecrest. Esa la sacan y la ponen ahí en el pequeño cementerio que les mostré. Le van a salir tres crestas. La ponen en orden en la otra tumba y les devuelve la magna. O sea, ¿todos esos huevos terminan las guas? Todo para la magna. ¿Para sacan la granada? Es más fácil, es más fácil. Es más fácil, sí. Claro, y también si quieren la magnum más fácil, pero sacan al final malo, es no devolviendole su arma a Barry, que es una magnum caliente 33, creo. Pero sacan al final malo si es que no le devuelven su arma. ¿Y ahora? Ahora yo necesito esta manivela, ¿cómo se llama? Sí. La manivela, la gracia que tiene esta son dos puntos. Esta tiene la punta cuadrada. ¿Ya? ¿Ya? Son dos puntos, la otra hexagonal. Aquí no encontramos con... Uy, algo pasó. ¿Alguien entró? No. ¿Quién es? ¿Un zombie? ¡Ah! ¿Quién fue eso? ¡Elisa! ¡Ah, Elisa! ¡Elisa, trago! Está buscando a su mami. ¡Qué tierno! Sí. Pero usted y Elisa también es muy triste. Al hacer los experimentos, bueno, ella pierde la conciencia, pero busca a su mamá. Lo único que hace, entonces empieza a matar a las doctoras que están en la mansión en ese tiempo. Y les quita las caras. Por eso... ¡Pero qué cosa tan hermosa! Por eso Elisa tiene tantas caras pegadas en la cara. Y más adelante va... ¿Pegadas en la cara? Sí, tiene muchas caras. Bueno, no la voy a matar. Y el ira, no, porque no se puede. De hecho... Ah, no se puede morir. No se puede morir. Es inmortal. Después vamos a ir a su pies y vamos a ver que tiene muchas caras ahí, colecciona. Colecciona caras. Bueno, nos devolvimos. ¿Uy, te has quitado la paja de tratar de matar? ¿Con el lanzar a nada? Sí, ni con el lanzar a nada muere. ¡Oh, un zombie! Ni con el lanzar a nada, ni con el lanzacohete, ni con una bomba nuclear muere. Ni con nada. Ni Chuck Norris la puede matar. No, sí, yo creo que sí. Ya, la cosa es que no muere. O sea, queda aturdida unos segundos y se levanta. Como un Nemesis, así, al principio. Sí, una como un Nemesis, sí. ¿Por qué tiene que vivir un Nemesis a todo esto? Ya, ahora nos estamos devolviendo. Tenemos que ir por la puerta grande al patio. Ya, porque nos vamos a ir a la residencia. Bueno, aquí agarramos solamente la manivela. Solo esa manivela y devolverse. Aproveché de agarrar un mapa. Ya. Devolviéndose, devolviéndose, devolviéndose. Haciendo weá, haciendo weá, haciendo weá, haciendo weá. Tiempo pagero. Tiempo pagero. Tiempo pagero. Eso es lo que tienen estos juegos. Pero igual me gusta, que hay que dar a estas vueltas. Me gusta los juegos lineales. Y ya sé, a pesar de todo, que le faltó acción o disparo y todo eso, porque no hay armas. No, no hay armas, tienes que correr, es que es un pesadilla. No, no hay armas, tienes que correr, es que es un pesadilla, no es posible. Uh, aquí, aquí Jill dice un garabato. Jill dice un garabato. Si me escuchas, me dame un signo. Es cualquier cosa. Jill, a Brad. ¿Puedes escucharme? Garabato, garabato. No, 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 no. Hierro es mágica. ¿Estás hierro al 100% natural? 100% natural. Y no sé cómo las consumen. Ni siquiera las muelen. No, ni siquiera las muelen, se las comen, así como las hojas de coca. No sé cómo en el Resident Evil 5 un spray en la cara te cura una herida en la pierna. Pero esta piscina tenemos que vaciarla. Ya, para eso es la manivela. Ya, usar. Vamos, Jill. Vamos, Jill. ¡Tú pues! ¡Ugh! Y no se puede, no se puede saltar este video. No se puede saltar este video. Pero que la, a lo mejor no se sienta de que se ponga. Sí. Ya bueno. Lo puso por ahí. No, no se puede saltar este video. Bajando, 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 bajando. ¡Ah, mosca! ¡Ah, no mosca! Es que el olor a zombi, caché. Vamos aquí, creo que aparecen serpientes al tiro. ¿Serpientes? ¿Chiquititas o...? Serpientes chiquitos. No, no. Aparecen a la vuelta, pues sí. ¿No estamos cerca del final? ¿No queda como un minuto de algo? ¿No queda como un minuto? Sí, un minuto. Vamos a llegar a la residencia. Aquí capaz que nos encontremos perritos, pero ¿para qué matarlo? Después lo matamos. ¡Mátate ese! Ah, ¿para qué matar sus perros? Ahí. Esperamos que cargue. Tipo de carga. Maravilloso. Tipo de carga. Maravilloso. Vamos, mira la puerta. Voy a llegar aquí a la puerta de la residencia. Nada más. Una hierba roja. Ahí hay una hierba roja. Ahí hay serpientes. No hacen nada. ¿Te pueden dejar envenenar? Sí, se pueden. Pero no hacen daño. Solo dejan envenenar. Entonces tendría que buscar al... Aquí está la puerta de la residencia. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Chao.